Bien chicos, voy a lavar lo que es el tanque, el tanque está sucio, ya le saqué lo que es la bomba, ya le saqué lo que es la bomba, entonces está sucio, entonces al sacar lo que es el tanque del carro, obviamente le quitamos la manguera, vamos a usar agua y jabón, hace, y vamos a meterle, para todo enjaguar bien, para enjaguar bien la parte de adentro, para lo que es el enlace, vaya ablandando lo que es el material, vaya ablandando lo que es el sucio, y después le ponemos lo que es la pistola de presión, verdad, hay que restregarlo bien, para que a la hora de instalar la bomba, a la hora de poner la bomba nueva, no tenga sedimentos ni residuos dentro del tanque, para que de esa forma nos dañe lo que es la bomba, muy importante eso, verdad, entonces el sucio lo que hace es dañar, dañar lo que es la bomba, entonces solo ocupamos jabón, agua, hace, y una pistola a presión, y después lo ponemos al sol, lo ponemos ahí para que se seque, vamos a ver, está don Renan dándole una buena chaineada al tanque, bueno Renan, está dándole una bomba nuevo, Esteban Ok, ahora lo vamos a sacar bien Pero bien sequito con una esponja Para que Don Sol no le toque Ve, no le cueste sacarlo Ahí está Bien sequito Que estamos bien Que no quede residuo de agua Y después a secar, que evapore todo el agua Ponemos a secar ahí chicos Ahí, y ahí que se evapore Espero que les sirva la idea Espero que les sirva la idea Gracias por ver el video Gracias por ver el video